Hola, querido y querida estudiante, bienvenido, bienvenida a la asignatura semipresencial de liderazgo y trabajo en equipo. Mi nombre es José Joaquín López Hermoso Agius. Y el mío, Elisa Racil. Y vamos a ser tus profesores en esta asignatura. Para facilitar tu aprendizaje te vamos a proponer un viaje. Un viaje para adentrarte en el apasionante mundo del liderazgo y sobre todo para que descubras dentro y fuera de ti las capacidades y oportunidades que tienes hoy de poder convertirte en un futuro, en un líder consciente. También para que conozcas y descubras otras habilidades más que puedes desarrollar, imprescindibles en el mundo en el que vivimos como son la gestión del tiempo y el trabajo en equipo. Así pues, aprenderás algo más de lo que sabes hasta ahora sobre ti, sobre cómo actuar dentro de un equipo o sobre la gestión más consciente de tu estrés y de tu tiempo. El recorrido de este viaje que ahora comienzas te va a llevar unas 90 horas que corresponden a los tres créditos ECTS que tiene esta asignatura. Los paisajes que vas a recorrer van a ser los contenidos que te vamos a proponer y sobre los que vas a trabajar durante este tiempo. Vas a leer varios artículos y varios libros. También vas a escuchar y vas a ver algunos audiovisuales. Los vas a analizar para que reflexiones sobre sus propuestas, para responder a las preguntas que te hagamos y para descubrir y registrar tus impresiones y tus avances. ¿Y cómo vas a hacer este viaje? Pues fundamentalmente entrando dentro de ti. Este viaje te va a llevar a tu autoconocimiento, autodescubrimiento, a saber algo más sobre ti. Mediante la mayéutica socrática, que nosotros vamos a utilizar, vas a reflexionar sobre ti y a empezar un camino que te va a ocupar toda tu vida, el de conocerte a ti mismo, a ti misma. Para todo este trayecto te iremos encargando cada semana las tareas y las actividades necesarias. En el aula virtual encontrarás todos los recursos necesarios para comunicarte con nosotros a través del correo y de los foros. También podrás acceder en las pestañas de contenidos y evaluación a los documentos de todo tipo que te vamos a facilitar, así como las tareas y actividades que te vamos a encargar. Tienes también a tu disposición la guía docente y la guía de estudio, la bibliografía de la asignatura y los horarios de tutoría de cada uno de nosotros. La evaluación será continua, evaluaremos cada tarea que te encarguemos y la nota de todas ellas, junto con la de la prueba de la convocatoria del examen oficial, conformarán tu calificación definitiva. Cuentas con más información detallada sobre el sistema de evaluación en el documento de información general que te hemos subido al aula virtual. Gracias por tu atención y que tengas un buen viaje.